¡Huricón Zombie Apocalypse! ¡Huricón Zombie Apocalypse! Y es que la verdad no he usado este gato, pero la verdad es muy tierno, está muy tierno la neta, la neta sí está muy tierno este gatito y creo que se ve muy muy bonito, me gustaría comprármelo, este gatito tiene la habilidad, una de sus habilidades es que puede lanzar una burbuja, cuando lanza esa burbuja el... ¡Uy ya cayó! ¡Tome su fregadazo! No, o sea, todavía cae, todavía le metas un pelotazo en la cabeza para que tenga su buen merecido, ¿no? Este gatito... ¡Uy sí se soltó! ¡Se soltó! Ah, pero síguele once, síguele riéndote de que le diste un pelotazo y ahora se te va a escapar, pero pues bueno, sigues con tus cosas. Y entonces les decía que ahí está, este gatito puede lanzar lo que es una burbuja, esa burbuja va a atrapar al ratón y pues de esa forma es como si le dieras como un tipo stun. También puede crear un dopeganglir, que es como que se hace dos gatos y esos dos gatos no solamente es que el otro esté de adorno, no se hace como un tipo de engaño, no. Rompe la puerta once, ábrela, ciérrala, ábrela, ciérrala, ahí viene, viene, viene para acá. Pégale, pégale, miren. Usas este, te creas dos gatos y esos dos gatos van a estar como intentando acabar con los ratones entre los dos, o sea, no es como que esté, no es como que esté de adorno nada más. El otro gato cumple la función de perseguir también. Puede tirar a los ratones también si los golpea mucho, entonces está muy, muy padre. Se me va, se me va, no le puedo, es todo tonto, entonces. Luego sí estoy bien bárbaro, luego sí estoy bien bárbaro. Bueno, es convenzo nada más ahí, perdón, lo hice a Dredd, lo hice a Dredd y es por estarme paseando nada más para ir para acá a ver cómo, cómo le hacía. Si es que me da risa luego este juego, me da risa cómo caminan, cómo le hacen, cuando les pegan, cuando pasan cosas chistosas. Me da un montón de risa en este juego, la verdad, se me hace muy chistoso. Ojalá saliera para, para, pues para acá. Miren, ahí está la burbuja que les digo, pero necesita, necesita caer el ratón. Y pues no creo que vengan para acá. Voy a, voy a hacerme dos. A ver, déjenme ver si puedo como ver a otro, creo que está ahí arriba el otro ratón, voy a intentar llegar para allá. Ok, va para abajo, va a rescatar a su compañero. Déjenme ver si mi, mi copia lo golpea o lo golpeo yo, a ver quién le da su fregazo. ¿Ninguno? No, ninguno. La copia es así, algo, es algo así, saben, como el fantasma de Hellenberg. Y la verdad es que no se confían mucho. La copia sí ayuda, pero también la copia está media. Está como el fantasma de Hellenberg, o sea, se repete como que se nortea y se va para donde no, ni hace cosas que, cosas que ni en el pastel. La cara del gatito, o sea, sí, bien tierno, súper así, poqueto. Pero cuando lo ves que lleva el ratón, o sea, su cara de malévolo, no sé como que te voy a tragar. Te voy a tragar y ya valiste queso. Vamos a usar la copia, porque pues la copia a final de cuentas es la que más nos va a ayudar con este gato, ya que, pues les digo, puedes estar acosando a los ratones así, seguido, seguido, seguido. Ahorita ya están dos fuera. Hasta eso que los ratones no me tocan tan malos, no me tocan tan malos. Yo he escuchado que algunos suscriptores dicen que juegan este juego y les tocan unos muy malos. A mí no me tocan tan malos todavía. Hay unos que sí me han dado mucha guerra de repente, pero sí les suelo ganar. Pero así que digan muy, muy, muy malos, 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 no, tampoco. Voy a poner la burbujita a ver si cae. Pero como que ese ratón creo que ya está, o creo que se fue porque no se mueve, así que, pues, aprovecha el bug, ¿no? Vamos a golpearlo entre los dos. Ahí está. Y bueno, Ansecitos, pues hemos ganado. Déjenme ver si les alcanzo a grabar otra partida. Ya estamos en otra partida, Anse. Pero, Anse, Ansecitos, ¿qué traigo hoy? Ando todo, ando todo norteado el día de hoy, de verdad. No sé qué traigo en la cabeza. Muchas cosas. Es que, luego digo cosas como que, ¿qué rollo conmigo? O sea, no me puedo concentrar. No alcancé a grabar con el gatito, Ansecitos. Y de hecho se me está subiendo mucho el ping. Espero que salga. Ya no estaba disponible cuando terminé la partida. Todo les digo por confiado. Y pues, ahora les traigo con la gatita que siempre juego. Con la que siempre suelo usar porque, pues, aprovecha el bug, ¿no? Esta gata es como que el telol. El telol de todos. Ya jugué yo contra ella y, la verdad, también a mí me metió unas buenas patadas. La verdad es que está muy, está complicado luego hacerle counter a esta gata. Más que nada por lo del beso y si te está así como que acosando constantemente, constantemente. Sí te cuesta un poquito como evadirla y como estar contra ella, pero... Voy a intentar, a ver si no caigo en la trampa. No, 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 si le pego. Sí, sí lo rompe, a penitas y sí lo rompe. Creo que ese también lo... No, ya se fue. Déjenme ver si sale ahí un, un, este ratón. Ahí está, sí salió. Déjenme lo golpeo. Es lo bueno que luego pones una trampa y caen y rápido tiras a uno en casi, casi empezando. Y eso es como que... Es como si te dieran terror y shock en Identity y rápido, ¿no? Ya sabes que esa partida está medio extraña. Ya cayendo y luego más contra... Más contra... Perdón, sí me muevo raro. Es que les digo que como que se me sube y como que está medio extraño. Como que reacciona lento, o sea, reacciona después de que ya le di el click. Reacciona después. Ok, vamos a amarrarlo. Y dejen... Dejame, me voy a poner el perfumito. Y voy a ponerlo por aquí y por esta parte. Voy a poner acá. No creo que quería agarrarla a esa cosa, pero estoy abriendo la puerta. La voy a aventar para que le caiga un pelotazo a uno si viene. De hecho, no creo que se animen a venir hasta acá y creo que no hay forma de como esquivar mucho. Ok, viene para acá, le inventamos el beso y creo que sí lo alcanzó. No, se fue. No, digo, ¿saben qué? Yo mejor me voy, bye. Pégale, 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 pégale. Ok, creo que sí le pego, creo que sí le pego, creo que sí le pego. Y yo me fui por la alcantarilla y me fui por donde no era. Vos de F, ¿no? El once de sus tragedias. Pues vamos otra vez para arriba. Y ahí te voy, dejen... El otro creo que ya, se eliminó. O sea, no lo alcanzaron a reencantar, pobrecito. Fue como que bye. Este ya va a caer, creo que sí, se fue. Creo que sí cae, sí cae, sí cae, sí cae. Porque lo golpeé y luego le di el beso, entonces... ¿Tiene que caer? Pienso yo que sí. Aunque, si tienes como que mucha vida, no caes tan fácil tampoco con esta cazadora. Entonces, puedes también comer los quesitos y así como los postres y de esa forma te recuperas. Ok, sí cae yo, pero yo también me caí, yo también me caí. Vamos donde, corre, corre, corre. Dejen ver si lo alcanzo, porque se puede levantar, se puede levantar. Y si se levanta, se me va, y se me va, y se me... Sí, sí se levantó. Pégale, ahí está. Este ratoncillo se ve bien curado. Es como un ratoncillo, como... No sé, está chistoso. A ver, si llego antes de que se me suelte, porque sí está un poco retirada la... Y ese... Qué malo, ese ratoncillo ya está teniendo listo para golpearme la cabeza. Todavía me dice que aquí... Pues ya te tengo, ahora sí eres mío. Y no te voy a compartir con nadie. No sé, no sé celoso, ¿no? Mío nada más, mío, 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 mío. Pues, ¿qué procede? Es que no sé. Yo aquí echándome perfume, ¿no? Pestociando todo. Oh, sí, baby, mira cómo vuelo. No, patelas en la mera cara le di al ratoncillo. El ratoncillo así como de que bien campante, ¿no? Yo voy, así como que bien campante por la vida, caminando. Y órale, para abajo. Y de repente nada más como que te llega el pelotazo en la cara, ¿no? Y órale. Te saca un diente. Está bien, está bien, porque aquí está la sillita. ¡Oh, y miren! Ahí está mi amiga. Ahí está mi amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Súper coqueta la vaquerita. Esa gata nada más te la dan en el pase de batalla. Pero pues no, como yo no lo compro ni nada. Está allá afuera porque se vio que el beso corrió hacia acá. Voy a intentar alcanzarlo. Sí, ahí está. Ya va listo, hijo. Ya va listo. Y bueno, cecitos, pues creo que ya ganamos la partida. No batallé tanto, pero es que esta gata, les digo, es muy eficaz a la hora de andar cazando ratones. Esta es como la vieja confiable, ¿no? Así que pues, nos vemos en un próximo gameplay. Espero que les haya gustado mucho este video de Tommy Ray, Jerry Chase. Perdón, ando, les digo, medio norteado. Y pues se me cuido mucho. Les mando un abrazote, que tengan bonita semana. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo gameplay. Bye, bye. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.